La verdad que sí, mira, estoy muy contenta, muy orgullosa porque eligieron otra vez el comedor por segundo año, así que muy feliz y agradecida a la profesora, así que no tengo nada que decirte porque feliz, feliz. Bueno, en un ratito estarán llegando los chicos, ¿no? ¿Cuántos chicos estarán presentes aquí? Y la verdad, mira, yo pienso que de 80 para arriba, seguro. Y a los alumnos se los ve muy entusiasmados, ¿no? La verdad que, recién le acabo de decir a la profesora que este año, la verdad que están a full los chicos, el año pasado estaban medio caídos, pero este año sí se ve que están. Y bueno, con la profe Mónica Nacimiento y los chicos del quinto B, Humanidades van a compartir una experiencia inolvidable, ¿no? La verdad que sí, mira, para los chicos, la verdad que ellos no entienden esto que es, pero yo, más o menos, como es el segundo año, ya la profesora me explicó o otra persona me explicó lo que significa y uno entiende, ¿no? Pero en realidad los chicos lo que quieren es lo que los chicos le ofrecen. Señora Cristina, hablando del comedor Doña Pila, estuvimos observando la parte de la cocina que ya está terminada, ¿no? Ya está funcionando, sí, gracias a Dios, está funcionando. Mira, falta por ahí algunas cositas, pero poco ya falta, si Dios quiere, ya está, la cocina terminada, ya estamos cocinando, ya hace más de un mes, así que bueno, y ahora estamos por hacer el piso, acá en todo el comedor, en el tingladito este, así que estamos juntando, para eso hacemos pastelitos, todos los sábados hacemos pastelitos, y le hicimos una canasta familiar, este, así que a 10 pesos el número, y bueno, la verdad que le agradezco a ustedes principalmente, porque si no, no pueden llegar a la gente, y la gente que colabora, que día a día, siempre un arroz, un fideo, a lo mínimo, pero siempre están, no tengo palabra para agradecerle a ustedes ni a la gente que colabora. ¿Qué días sigue sirviendo la comida a los chicos? Por ahora, sábado y domingo, pero ahora cuando terminen las clases, de luna a viernes.